¿Qué es ECOEDUCA? ECOEDUCA es una organización veracruzana integrada por jóvenes que nos dedicamos a la educación ambiental, la reforestación y el tratamiento de residuos sólidos. Puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales como ECOEDUCA MEX, donde encontrarás toda la información de nuestras actividades. ¿Qué es ECOEDUCA? El trabajo en red es muy importante, por eso te invitamos a que formes parte de la red OHA, donde más organizaciones y más jóvenes podemos unirnos por el ambiente y en ese sentido te invitamos a que formes parte de esta iniciativa y comparsas las experiencias con otros colectivos a nivel nacional.